conejito vente para acá y luego esta me acabo de dar un un fregadazo miren hasta peluchín está escondido del sol ven peluchín que paso tu tampoco quieres agarrar tanto sol pues de nuevo aquí amigos aquí en esta tienda donde venden cositas para hacer y deshacer construcciones y demás y pues ahora nuevamente venimos aquí con la gastadera para ver si puedo hacer la sombra que necesito para ya empezar a sacar mis sucos del invernadero vamos a ver los precios y cuáles son los que vamos a llevar pues ya estamos aquí llevando la maderita me toca carrear aquí adentro del carro pero no importa todo con tal de tener mi sombra para mis sucos bueno ya nos vamos a la casa este pues ahorita les ahorita nos vemos hello amigos bienvenidos a otro video de mi canal cosa suculenta bueno el día de hoy traigo un proyecto nuevo que es volver a poner la malla sombra aquí arriba en esta área de aquí que es donde mismo prácticamente donde la tenía el año pasado nada más que el año pasado yo la puse y pues era un show se me cayó dos veces y bueno ahora mi esposito bello ya me va a ayudar a ponerla obvio que cuando él hace las cosas quedan mucho mejor entonces eso es lo que vamos a estar haciendo en este video y sacando las primeras suculentas para acá para afuera para esta área así es que toca manos en acción nada más que precisamente hoy que es el único día que mi esposo tiene para ayudarme este pues está haciendo un aironazo así es que bueno tocó grabarles el audio aparte entonces como les digo pues aquí arriba es donde voy a estar poniendo la malla sombra solo necesito un pedacito este no tengo que tapar tanto porque aquí pues ya da un poco de sombra en la tarde pero bueno ahorita van a ir hirviendo más o menos este miren la única plantita que está aquí ya quité todos los cactus es esta chulada que ya se las he dicho en videos anteriores es una súper súper suculenta la quiero tener por todo el jardín resiste todo el calorón todo el frillazo y ella bella como sonada así es que bueno se las recomiendo y bueno pues así es que por eso están viendo aquí todo vacío porque yo previamente ya quité la mayoría de los cactus que he ponido aquí he hecho todo y bueno voy a estar viendo qué muebles son los que voy a dejar y cuáles no así es que bueno pues espero que este video sea de su agrado y que les guste que me acompañen hasta el final mira aquí ya habíamos avanzado mi esposo ya está poniendo las tablitas para poder poner la sombra este aquí queda un hueco que luego lo vamos a arreglar porque pues como vieron compré madera pero pues siempre verdad se gasta así es que bueno lo vamos a hacer con lo que se pueda mira aquí ya está llegando la sombra que es la sombra misma que le va a dar a mi sucus pero todavía no entra bien el verano cuando hace más calor pega un poco menos de sombra por eso es que necesito la malla mira aquí mi esposo me está ayudando a poner las L que es para que no se cuelgue la malla sombra que no se cuelgue tanto porque pues cuando uno pone la malla sombra de lado a lado lo que siempre típico que siempre pasa es que se cuelgue y pues así es como va la cosa este por eso están viendo tomas ahí medio raras porque yo venía a ayudarle a mi esposo y o le detenía los palos o grababa pero vean este es lo que les digo cuando mi esposo lo pone que era mucho más firme mucho más maciza la cosa y pues yo feliz feliz porque ahora sí este ya tengo que sacar las sucus miren esta malla sombra es reciclada en videos anteriores de hecho está aquí el video en el canal mi esposo me hizo esta sombra tipo pergola que está aquí porque antes no había nada amigos aquí era un solazo y le pusimos malla sombra reciclada que este pues es lo que vamos a usar ahorita había sobrado un pedazo un excedente yo le dije a mi esposo que ahí la dejáramos porque más adelante se nos iba a ofrecer y este es el caso así es que mi esposo me está ayudando a quitarla para reutilizarla pero está haciendo un ironazo amigo feo 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 así es que pues él anda ya en las alturas y yo acá abajo grabándoles ahorita son las 6 de la mañana y pues mis suculantes ya no pueden esperar más la sombra ya casi queda pero bien pero pues necesito ya empezar a mover ahorita les voy a enseñar por qué y pues ni modo vamos a empezar a mover los muebles de aquí y de aquí para ver dónde acomodo mis suculentas antes de llevarlas en invernadero dije ya no me van a caber allá y ahora digo que no me van a caber aquí así es que bueno vamos a ver qué pasa mira esta es una de las razones por las que ya quiero mover las plantas porque se me están achicharrando este y pues eso no lo puedo permitir porque si se recordarán de esta parte del invernadero no tengo malla sombra no tengo sombra entonces este ya el solecito aquí es muy fuerte y el arbolito que se ve allá afuera todavía no está lo suficientemente tupido como para cubrir esta área y aún así aunque la cubra este aquí hace tanto pero tanto tanto calor y tanto sol tan fuerte que de todas maneras se se cocinan las plantas aquí adentro del invernadero por eso es la razón de que ya me urge sacarlas este mira mira la pálida cómo está destrezada mira mira cómo está y bueno hay una que otra que ya ya está muy estresada entonces como este de aquí ya se va a empezar a quemar los tallos y es lo que no quiero hay unas que sí toleran muy bien el sol porque pues si les da sombra si les da un poco de sombra pero en realidad les va a ir mejor si las hago para afuera este mira esta también estaba creciendo súper bien y ahorita ya le está pegando tanto el sol que ya ya se está empezando a secar muchas de sus hojitas así es que esa es la razón por la que me urge me urge me urge sacarlas allá afuera así es que pues vamos a seguir trabajando miren hasta peluchín está escondido del sol ven ven peluchín qué pasó tú tampoco quieres agarrar tanto sol hasta él se esconde allá abajo a propósito no sé si sacar este mueble para allá afuera que pues fue una de las razones que hice este y este mueble de manera de que yo lo pudiera mover yo sola fácil para poder acomodar mis suculentas bueno ahorita sobre la marcha vamos a ir viendo así es que pues a seguirle a seguirle peludo quítate ándale vamos a trabajar ahorita te voy a dar agua ok bueno vamos a ir bueno ya quedó más o menos recogido aquí esta área recogido en la manera de que pues quité el excesito de popó de gallina plumas que se vuelan por los animales que tenemos y pues ya quedó más limpiecito también le di una barredita a la repisa esta porque pues aquí todo yo soy lleno de tierra ahora este vamos a traer las primeras suculentas me van a ver con la misma ropa porque justo les acabo de grabar un video de un collar de rainrops que se me estaba chicharrando para que vayan y lo miren si no lo han visto y por eso pues me andan viendo con la misma ropa porque pues ahorita ni chance no quiero que me gane el calor así es que ni chance ahora sí pues vamos a sacar las primeras suculentas y voy a empezar por las que menos soportan el sol para que va a ser de esta área para poder pasar estas acá para poderme llevar el mueble para poderlo llevar para allá afuera así es que voy a traer un relajo este les voy a grabar lo más que pueda porque pues o grabo o avanzo pero bueno es lo que voy a estar haciendo mira mira aquí está otra mira este tallito ya ya se andan así cerrando mira la tengo que cortar tengo que cortar y pues nada vamos a seguirle mira me voy a llevar esta gaboide primero porque mira mira como está cerrada ya sé ya aunque las gaboides aguantan muy bien el sol pero este vuelvo y repito aquí es extremo extremo así es que vamos a llevarla para allá voy a estar haciendo esto prácticamente durante un buen ratito así es que pues eso como les digo o avanzo o les grabo mira aquí está pegando un solecito de la mañana pero con la malla sombra mira aquí ya ya empieza a pegar la la sombrita y acá pues todavía hay solecito pero es solecito mañanero así es que eso les va bien a las suculentas el que les perjudica es el sol de la tarde bueno ahora sí ahora sí vamos por otra última y luego ya este pues nos voy a ver ahorita en un ratito así está quedando la primera tanda de suculentas vamos a seguirle me acabo de dar un un fregadazo con 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 la maceta esta que está aquí canija pero bueno seguimos mira deja voltear la cámara para que veas como voy mira parece que no he sacado nada pero mira ya 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 casi termino de vaciar este mueblecito para sacarlo ya no más faltan esas chiquitinas que están ahí y pues me estoy dando cuenta que hay muchas que tengo que darles mantenimiento este y los poquitos tallos que se empezaron a quemar pues también tengo que darle mantenimiento obvio eso va a ser en otro video así es que voy a terminar de sacar este mueble para llevarme ya todas estas aquí porque igual si no lo hago ahorita y las dejo aquí olvidadas dos o tres días capaz que se achicharren y bueno pues vamos a seguirla mira otra gaboida conejito vente para acá y luego esta preciosidad y el carrito que también mira mira como está yo creo que ocupa mantenimiento bueno las sucus que estaban aquí si se las saqué estas porque se estaban cayendo y cayendo y cayendo y cayendo y dije ay no y se las saqué y nomás le dejé las que estaban aquí pero ya necesita necesita que lo renueve bueno vamos a llevarlo también mira ya la traje me encanta me encanta esta escalera no sé me súper encanta me encanta me encanta este la tuve que atornillar de aquí a este palito porque si se recordarán el año pasado este se me andaba venciendo y se me andaba veniendo para enfrente o para atrás entonces creo que ahí quedó más firme creo ando yo sola no anda mi marido para que me diga mis errores así es que espero que no se caiga y mira este también se me estaba poniendo bien amarillo ahorita le acabo de echar agüita y pues a ver le va a ir mejor aquí que no se caiga no se caiga Bueno, este, voy a dar por terminado este video, esta primera parte, y por supuesto no se pueden perder la segunda parte de este video, la continuación, este, así es como va a quedar ahorita. Déjenme les muestro, miren, así es lo que pude avanzar el día de hoy, ahorita ya nada más me falta regar a las que le hagan falta riego, y lo quiero hacer ahorita, este, para que en la noche pues ya estén escurridas, ya que va a ser la primera noche fuera del invernadero, y pues que no va a bajar tanto la temperatura como hace dos días atrás, este, que bajó de repente la temperatura, así es que nada más voy a hacer eso, y ya. Entonces ya el pedazo que falta acá, y pues acomodar todas las demás, ya lo, lo van a ver en otro video, así es que nada, recuerda que si te gustó este video, apoyarme con tu súper súper like, y ahora sí me despido, muchas gracias, y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!